bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo donde voy a hablar de electricidad pero electricidad real en un nuevo vídeo donde voy a hacer una demostración práctica en el taller de el montaje de instalaciones reales de luz quiere decir instalaciones de 220 voltios de luz y 50 hercios de frecuencia esto lo vamos a lograr lo primero montando un cuadro eléctrico vamos a decir para proteger la instalación en nuestro caso va a ser nuestro cuadro de protección de prácticas y a partir de ahí montaremos un circuito básico con una bombilla y un interruptor y luego montaremos ese mismo circuito pero con un balasto electrónico que lo describiré un poco por encima únicamente nos interesa la instalación del mismo que da electricidad a dos bombillas fluorescentes esas bombillas fluorescentes funcionan exactamente igual que los tubos fluorescentes lo que pasa es que en lugar de llevar un cebador pues llevan este balasto vamos a ver un poco toda la instalación vamos a ver en caso que vosotros tengáis que cambiar una bombilla vamos a la mesa de taller bien voy a resolver ahora una práctica de electricidad de 220 voltios y para ello he hecho este cuadro de protección en principio según lo que habéis visto en los apuntes este es el interruptor de control de potencia que éste lo monta el proveedor de la electricidad luego tenemos un magneto térmico que es el magneto térmico general y luego tenemos el diferencial que es el que se reconoce por el botón de test como hemos visto en otros vídeos vale este cuando tenga la tensión lo que vamos a hacer es apretar el botón de test y entonces saltará y esto es recomendable saltarlo según el fabricante una vez al mes pero yo recomiendo saltarlo por lo menos probar el botón de test una vez al año por lo menos y luego tenemos los pie a los pequeños interruptores estos no los vamos a utilizar puesto que este cuadro no es más que para una instalación para realizar las prácticas de clase entonces no es más que para protección por esa razón lo que vamos a hacer lo primero es ahora mismo ponemos el polímetro voltaje de alterna lo vemos aquí tenemos voltaje de alterna y tenemos 600 porque es el máximo y ahora vemos que si pinchamos las pinzas no va a tener corriente si vamos a poner a la entrada y en principio si ponemos los voltios que tiene está desenchufado con lo cual no tiene si esto lo enchufamos pues vamos a ver que esto va a empezar a tener corriente ya lo acabamos de enchufar y entonces ahora vamos a comprobar la electricidad estamos en alterna con lo cual compruebo y aquí tengo por los 220 230 que en principio ya son 230 220 eran antiguamente y aquí aguas abajo pues no tengo absolutamente nada si esto lo activo de repente aquí tengo tensión esta tensión me pasa el diferencial perfecto y vemos que aguas abajo no tengo todavía atención si entonces activo el diferencial de repente tengo tensión abajo y pruebo el botón de test salta el diferencial se corta la electricidad que tengo de protección y es en esta regleta donde voy a conectar las cosas con estas protecciones este de 16 amperios y este es de 25 amperios y 0,03 quiere decir 30 miliamperios de sensibilidad entonces esto lo activo y ahora mismo tengo tensión vale lo voy a dejar apagado con otra vez el botón de test y a partir de aquí voy a montar la instalación vale voy a dejarlo aquí como mi fuente de electricidad y ahora lo primero que voy a hacer es conectar un interruptor y una bombilla para ello tengo un portalámparas y este portalámparas le voy a poner una bombilla si nos fijamos la bombilla es de 230 voltios y 30 vatios vale esta bombilla halógena por lo que no vemos un filamento como tal vale entonces esto en principio el circuito va a ser por aquí viene una línea que llega a la electricidad otra que viene a un interruptor y este interruptor lo que hará es cerrar quiere decir conectar estos dos cables como como circuito cerrado este es el circuito simple que explicamos en clase vale no es más que cierras el interruptor y entonces pasa la corriente y pasa la electricidad a la bombilla y para ello estos dos cables los tengo que poner a la alimentación pero antes os voy a enseñar cómo se conecta el interruptor el interruptor este en principio le entra por un sitio uno de los cables y por el otro sitio el otro entonces lo que me va a hacer es conectar los cables o desconectarlos si no estoy seguro vamos a hacer una comprobación con el polímetro si no estoy seguro lo que hace el interruptor lo que voy a hacer es pongo polímetro en uno de los polos y otro polímero y otro en el otro de los polos ahora mismo estamos en electricidad y el polímetro en lugar de ponerlo en voltaje lo que voy a poner es en continuidad con lo cual pongo donde pita ahora mismo estaría encendido porque está quitando pero si lo apagó de repente ya se ha abierto el circuito no pasa la electricidad si enciendo se apagó y enciendo se apago y enciendo se apago vale entonces que me hace me cierran entre estos dos polos en mi caso lo que voy a hacer es desconectarlo y poner los cables donde estaban colocados para pasar la instalación primero pasaríamos por la caja y luego vengo con estos cables que los voy a enchufar en el interruptor este interruptor en principio aprieto esta pestaña y meto el cable y ya se queda sujeta esto lo pongo aquí en su embellecedor en vuestra instalación y sigo teniendo estos polos entonces ahora lo que voy a hacer es pues lo que os decía voy a enchufar esto a la fuente de alimentación y voy a probar el interruptor para ello un destornillador en la clema o regleta normalmente podéis meter los simples voy a hacer un zoom o doblados en este caso doblado puesto que es un solo con el conector y para asegurarme la continuidad y que al apretarlo no se escape pues le pongo más sección entonces me aseguro porque estos son 220 muestro el cuadro general ahora mismo está apagado entonces me viene electricidad me viene electricidad y le voy a dar electricidad ahora para comprobarlo lo que voy a hacer es poner el polímetro y este polímetro lo pondré aquí para ver que tengamos electricidad ahí sigue habiendo 220 voltios entendemos vale entonces vemos que esta instalación simple funciona vale quitamos la electricidad en este caso lo hago con el botón de test y vamos a probar otra de las instalaciones típicas que se hacen una vivienda que en principio más que una bombilla incandescente y por ahorro de potencia vamos a poner el down light no tengo tensión puedo desatornillar sin problema y toda la instalación y ahora voy a mostrar lo que es un down light un down light en principio es estos focos que se ponen en el techo que en principio tienen bombillas de bajo consumo también los hay leds normalmente se abre la tapa en principio si tenéis que cambiar alguna bombilla tiene que una pestaña quitamos la tapa y aparecen los bombillas en este caso son bombillas de bajo consumo voy a mostrarlas a cámara son bombillas que tienen 18 vatios que es menos que los 30 que veíamos de la bombilla incandescente vuelvo a montar está en su sitio en una luminaria siempre tenemos la parte que refleja la luz quiere decir la luz que vaya hacia abajo esto lo va a emitir hacia arriba porque siempre nos interesa iluminar de aquí hacia arriba y para tener una luz difusa le ponen este cristal que como vemos esto es lúcido vale entonces vamos a montar esto y tenemos aquí el down light este down light siempre se conecta a un balasto electrónico que es este en este caso que lo voy a abrir para que lo veáis y este balasto en principio tiene aquí una toma de tierra y luego esta pegatina que la voy a enseñar a cámara vale aquí nos muestra el diagrama de conexiones que tenemos que hacer de este balasto estos van a las partes de la bombilla quiere decir aquí hay una regleta de conexiones y la línea y el neutro que tenemos de la electricidad normal van a estas dos y aquí en la toma de tierra si esto esta pegatina está en su sitio si vemos claramente las conexiones del circuito aquí tenemos la toma de tierra que vendría desde aquí en principio está no está conectada porque está conectada a la caja entiendo que por dentro estará conectado este balasto esta caja transformadora a la chapa luego tenemos la línea de fuerza que es la línea que viene y se conecta donde se especifica en línea y el neutro que es el color azul pues viene por aquí y se conecta en el neutro con lo cual la instalación no está lo que tendríamos que hacer nosotros es conectar esto para instalar uno nuevo entonces apretaríamos este interruptor sacaríamos el cable o en nuestro caso meteríamos el cable y lo soltaríamos y ya se queda agarrazo este balasto por lo menos estaba montado y estaba montado de esta forma vale entonces bueno pues aquí lo podemos ver la toma de tierra de la luminaria viene aquí vale y luego tenemos aquí todos los cables según el esquema para nosotros lo importante poner la instalación y cerrar esto puesto que es una electrónica que existe una carcasa es para difusión de calor y por seguridad ahora del balasto cerrado lo que vamos a coger es estos dos cables que vienen a la alimentación y estos los vamos a poner el interruptor de la misma forma que hemos hecho con la bombilla y lo vamos a poner a la alimentación protegida que tenemos entonces tenemos ya el interruptor que pasa al balasto y que ilumina en la luminaria entonces vamos a darle tensión y veremos que luce la luminaria damos tensión luce la luminaria y se la quiero apagar apago desde el interruptor y con esto vemos lo que es que pueda encender y apagar un down light de bajo consumo con una instalación eléctrica ya os digo que en principio es conectarlo al balasto en lugar de directamente como hacíamos con la bombilla y así este breve tutorial queda terminado espero que en este vídeo hayáis aprendido muchas cosas y entre ellas lo primero circuitos unifilares quiere decir ese diagrama de un hilo que te muestra cómo es un circuito de forma básica lo segundo cómo se montan portalámparas en una instalación real quiere decir estos son los mismos interruptores que tenéis una vivienda y lo tercero ver las diferencias entre el montaje de una bombilla real con su portalámparas y un down light que tiene su balasto electrónico o su cebador que es el que va a dar el pico de intensidad para cebar estas bombillas y que luzcan espero que todo os sirva para vuestra práctica y vuestra vida real y nos vemos en el siguiente vídeo